Este nuevo barista en San Francisco no necesita un café para activar su día. Este es el Café X, una cafetería totalmente automatizada y atendida por un brazo robótico Mitsubishi de seis ejes, que sirve café de dos máquinas. Como parte del staff se incluye a dos humanos a cargo de responder preguntas y limpiar las máquinas. Este tipo de brazos son muy comunes en fábricas, pero los ingenieros de Café X lo programaron para que pueda manejar vasos y procesar los pedidos. Las máquinas de café son calibradas por los socios locales de Café X para asegurar un sabor y calidad consistentes en el café en todo momento. Los clientes pueden usar una app para hacer sus pedidos en sus smartphones o usar los kioscos del mismo café para seleccionar la bebida que quieren y especificar los extras como azúcar o saborizantes. Cada bebida se prepara entre 30 segundos o un minuto, dependiendo del pedido. Una vez que está lista, el cliente recibe un número de pedido de cuatro dígitos que hay que introducir en la barra para tomar la bebida. El CEO de la compañía, Henry Hu, nos platica el potencial que tiene este producto. Conforme tenemos más clientes, iremos generando información sobre cómo podemos mejorar el tiempo estimado de espera o programar pedidos. Y por supuesto, usaremos la información del GPS de los clientes para predecir su hora de llegada y hacer optimizaciones. Por ejemplo, si las personas ordenan lo mismo y una llega primero, le podemos dar a esa persona la bebida. San Francisco es la segunda ciudad en la que Café X pone una máquina de este tipo. La primera se presentó en un edificio de oficinas en Hong Kong hace algunos meses y de acuerdo a Hu, actualmente sirve más de mil bebidas a la semana. Aunque Hu no nos dio el precio exacto de esta máquina, nos dijo que cuesta aproximadamente lo mismo que renovar o abrir una cafetería tradicional.